Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras legisladores. Los trastornos del espectro autista conforman un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por distintos grados de dificultad en la interacción social y la comunicación. Además de las características mencionadas, se presentan patrones atípicos de actividad y comportamiento. Por ejemplo, dificultad para cambiar de una actividad a otra, prestar atención a los detalles y reacciones a las sensaciones. El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta a partir de los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un impacto considerable en los niños, en sus familias, en las comunidades y en la sociedad. Enfermedad que se presenta en México y de acuerdo con estimaciones, en cada uno de cada 100 nacidos vivos ha aumentado en las últimas décadas. Las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia. Pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde, por lo que es indiscutible que una intervención temprana, la cual despliega apoyos adecuados, repercute ampliamente en la calidad de los niños y en su capacidad de afrontamiento por parte de sus familias, facilitando su futura inserción social como persona más independiente. El cambio y mejoría del autismo depende necesariamente de la detección muy pronta de las señales de alerta relacionadas con la condición. Idealmente, esta detección debería producirse dentro del primer año de vida. Es entonces que para Morena impulsar el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de cada individuo, especialmente los que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ha sido tarea primordial de nuestro quehacer legislativo. En innumerables ocasiones desde esta tribuna hemos defendido el respeto, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la inclusión. En ese sentido, y refrendando nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de los más vulnerables, someto a su consideración la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. Lo que proponemos es establecer en la ley los términos de diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, toda vez que una intervención temprana repercute ampliamente en la calidad de vida de los niños, facilitando su futura inserción en la sociedad. La iniciativa prevé, además, prohibir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y contra su estabilidad emocional, ya sea por parte de maestros, de compañeros o de cualquier otra persona dentro y fuera del plantel educativo, ya sea público o privado. Sólo así México podrá ser un verdadero país de oportunidades con una verdadera visión social. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, diputada Alemán Hernández.